Te tengo sometida debajo de la santa Me gustan tus medidas como ese tatito me canta Y esta cabrón, ay Porque ayer le di, el jueves le di, el viernes le di El cebado repetí El domingo después de la iglesia La puse a rodillo Ya no es una bebé Pero en la noche me pide vivirse La trago como kirpilla Porque la enchuló mi beat Desde que lo metí La tengo sometida a mi bebé La tengo sometida debajo de la santa Hace rato quería que esto suceda Que te muerda, te escupa y te agreda Que mate el deseo, no que lo conceda Salimos en la hastia y llegamos a Andromeda A moverte enrolando en pa' ti mi franela Tu eres otra movie ese flow es novela Blanquita te dejo canela cuando te someto a mi lujureo El de la isla son canto lo aventureo Lo jalo con nuestros videos y a ni la forno culeo No veo un culo que me guste más cabrón palmaril que soy peo Y lo que me corre más es que me da esa chapa sin chapeo Porque la enchuló mi beat La enchuló mi beat Desde que lo metí Desde que lo metí La tengo sometida a mi bebé Yeah, yeah Tengo el gozo en el día de volver a ser Dándote hasta que derrita la vela Viene a dormir y se desvela, ey Con esa mamá creo que mi mai tiene nueva nuera El bill del agua viniendo trepado Por todos los polvos que echamos en la regadera Te tocó todos los puntos de tu cuerpo Como si jugara a Twitter Te prefiero sin ropa y eso que me encanta ¿Cómo te viste? Yo lo dejo adentro, no quiero sacarlo Puede que te enciste Después de chingar Prendemos un blanco y te pongo en la regadera Y me de triste, ey ¿Quieres chingarme hoy? Yo sé Me dio una pista que quería acabar Empecé a orar y no termina en el mes Me la pidió adentro, adentro, adentro El trapero es trapero Con el conejo malo Yeah, yeah, yeah Pa' que las cookies trapeen El millón ante el club Dime a Hugo Dime el analyzer Dime la biblioteca y Gris Jedi La paciencia Pa' que le enchuló mi bebé Chuló mi bebé Esta que la metí Que la metí La tengo sometida La metí La metí Va alex Chuló mi bebé Chuló mi bebé Nada calamadí Calamadí ¡Suscríbete!